Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este lunes 4 de diciembre del 2023. Formal procesamiento y prisión preventiva para Fiscal Medina, acusada por 41 delitos. Casi 400 mujeres asesinadas este año en Honduras. Fijan para el 12 de diciembre audiencia para diputado Mario Pérez, por delito de amenaza, David Chávez fue localizado con geolocalizador que compraron los nacionalistas, según diputado Girón. En el campo internacional, arrestan y acusan al exdiplomático de Estados Unidos, Víctor Rocha, por un caso de espionaje para Cuba. Estados Unidos lanza una fuerza de ataque para reforzar el combate contra el fentanilo. En deportes, la Federación inglesa acusa al Manchester City por el comportamiento de sus jugadores. Bellingham recibe el Golden Boy, es un honor unirme a la lista de los ganadores. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.